Televisa presenta Eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y soy muy feliz contigo Vales mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es que me amas Y te amo para siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!